Oye, observa bien este video, pero no te pierdas los detalles. Buenos días. No, pero esto no puede ser. No, no, no. ¿Qué vaina es? Se me mueven los cabellitos y las orejas. Miren, miren, miren. Amanecí gustoso. Amanecí provocativo. Amanecí gustoso. 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 Oye, habemos personas que por más feas que seamos, tenemos luz propia, tenemos nuestros encantos, tenemos nuestras magias, cosas que les faltan, algunos bonitos. Con esa coquetería, con ese encanto, este tipo de que me mató, mira.